La Liga de la Justicia de Zack Snyder es la experiencia descomunalmente épica y solemne que los fans tanto anhelaron. En ella, por supuesto, hay un montón de detalles interesantes, easter eggs y referencias que vale la pena destacar. Es por eso que en este video te contaré 9 cosas que no notaste en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Para empezar, hablemos de las particularidades más llamativas de la película en relación a los cómics. Notoriamente, hay un par de alusiones a la afamada novela gráfica de Frank Miller, The Dark Knight Returns. Desde la imagen de Bruce montando un caballo negro, hasta el instante en que se puede apreciar claramente al tanque máquina de guerra de Batman, además de a la banda de mutantes que aparece en dicho cómic. Inclusive, se puede ver a las Torres Gemelas de Ciudad Gótica. Por otro lado, la imagen de Batman parado encima de una gárgola es evocativa de la portada del número 682 de Detective Comics. El barco del pescador que Aquaman rescata tiene inscrito el código DC4173, el cual hace referencia a la primera aparición del personaje en el cómic número 73 de Morphon Comics publicado en 1941. La forma del artefacto que Steppenwolf utiliza para proyectar el subconsciente de sus enemigos es un homenaje a Starro. El nido de Parademon se encuentra en la isla Stryker, lugar en que se dio parte de la batalla final que vimos en Batman v Superman. En los cómics hay una penitenciaría localizada en la isla Stryker que contiene principalmente villanos de Superman. El ancestral conflicto entre las Amazonas y los Atlantes mencionado por Diana y Arthur es prominente en los cómics. El momento en que Barry ve las salchichas en cámara lenta es evocativo de un panel del número 4 de Showcase, cómic en el que el personaje apareció por primera vez. Por cierto, podemos ver que Barry lleva puesta una camiseta de Black Raider, el cómic ficticio del universo de Watchmen. Además de eso, Flash menciona que es fluido en lenguaje de signos para Gorilla, una pequeña alusión al hecho de que uno de sus villanos más icónicos de los cómics es un gorila. La caja madre de la raza humana fue catalogada como el objeto desconocido 61982, lo que hace referencia al mes, junio y al año, 1982, en que se publicó el primer número de Tales of the New Teen Titans, cómic en el que se presenta a Cyborg en el equipo de los jóvenes titanes. El logo de Ace Chemicals puede verse en el momento en que Barry señala la batiseñal, y también al final de la película cuando el detective marciano se va volando. Por último, vemos que el hogar Arkham fue construido en 1974, año en el que la institución debutó en los cómics. También es necesario destacar los detalles más interesantes de la película. Al principio de la historia, cuando Bruce llega a Amnesty Bay, lo vemos pasar por debajo de un arco que tiene la misma forma que el logo de Aquaman. El mismísimo Zack Snyder hace un cameo en la película, ya que se le puede ver dentro de la cafetería que Lois Lane frecuenta. Dicha cafetería se llama Café de Fred y Ginger, una referencia a Fred Astaire y Ginger Rogers, una pareja mítica de la historia del cine musical. La canción que suena cuando Lois visita el monumento caído de Superman es Distant Sky de Nick Cave, y la letra, por supuesto, ayuda a reforzar no muy sutilmente la significación de la escena. Asimismo, la canción que suena cuando Arthur se pierde entre las olas es There is a Kingdom de Nick Cave, y claro, parte de la lírica describe literalmente a Aquaman. Podemos ver el regreso de David Thewlis como Ares y de Robin Wright como Antíope en la batalla contra Darkseid. El camión con el que Iris choca es de una compañía llamada Gardner Fox. Esto es una referencia a Gardner Fox, el escritor que creó a la Liga de la Justicia. Los tenis de Flash tienen un rayito en su diseño. Se puede apreciar que el tablero del partido de fútbol americano de la Universidad de Ciudad Gótica fue donado por Wayne Enterprises. Podemos ver un cartel de la Fundación Americana para la Prevención del Suicidio, a la que los fans ayudaron a recaudar $500,000 mediante el movimiento de Release the Snyder Cut. En el momento en que Flash protege a las personas de los escombros, podemos apreciar que en un instante se detiene a contemplar su siguiente movimiento. Cuando la Liga está infiltrándose en las instalaciones alrededor de la nave kriptoniana, se puede ver en un monitor los nombres de varias personas que coordinaban el departamento de efectos visuales de la película. Los Omega Beams de Darkseid deletrean la palabra End. Entre los nombres que hay en el monumento de Metrópolis se puede encontrar el de Ben Parker. La película reutiliza un par de planos de las cintas anteriores para crear nuevas escenas. Superman es resucitado a las 2 horas y 38 minutos de película aproximadamente, mismo tiempo en el que muere en la versión extendida de Batman v Superman. Lois Lane guarda una prueba de embarazo en su cajón, lo que sugiere que está embarazada. Esto es algo que se confirma al final de la película, cuando Bruce felicita a Clark seguramente porque va a ser padre. Por último, en el plano final de la película, podemos apreciar que la mansión Wayne está siendo remodelada para convertirse en el salón de la justicia. En cuanto a referencias misceláneas, hay varias que mencionar. Al principio de la película podemos ver un titular del Daily Planet que dice, El banco de seguridad de Manhattan busca un nuevo arquitecto. Esto es una referencia a Howard Rourke, el protagonista de la novela El Manantial. Allí él es un arquitecto al que le encomiendan diseñar una obra para dicho banco. A su vez, se puede apreciar que el bote del pescador que Aquaman rescata se llama Cortland. Esto también es una referencia al mencionado libro donde Cortland es un ambicioso proyecto de vivienda. Todo esto se debe a que a Zack Snyder le gusta mucho ese libro y siempre ha querido hacer una adaptación cinematográfica. Por otro lado, se puede ver una máquina expendedora del periódico The Central City Trivion, el mismo que aparece en las series de la Rauverso. Dentro del apartamento de Victor se puede encontrar un afiche de la metamorfosis de Kafka, libro que cuenta la historia de Gregor Samsa, un hombre que se transforma en un insecto gigante perdiendo su humanidad en el proceso. Un claro símil con la tragedia de Cyborg. En uno de los monitores de la guarida de Flash se puede ver el noveno episodio de la primera temporada de Rick y Morty. Y por último, la memorable línea de la película Excalibur es dicha por la inteligencia de la nave kriptoniana cuando Superman es resucitado. Ahora bien, no está de más dedicarle un apartado a la presencia iconográfica de los Linterna Verde en la película, ya que esta abarca desde pequeños detalles como el hecho de que una cerradura de las instalaciones de Star Labs tiene forma de insignia de Green Lantern, hasta la concreta aparición de dos miembros de la Corporación Estelar de los cómics. Primero está el Linterna Verde que lucha en la legendaria batalla contra Darkseid. Su nombre es Yalan Gur, un personaje muy recóndito de los cómics. A su vez, también tenemos al Linterna Verde que aparece derrotado entre las ruinas del Salón de la Justicia en el presagio pesadillesco. Él parece ser Kilowog, un Linterna Verde secundario pero icónico de los cómics. Cabe mencionar que ellos no iban a ser los únicos Linterna Verde en la película, ya que Zack Snyder tenía la intención de presentar a Jon Stewart en la escena de cierre. Sin embargo, el estudio no le permitió hacer eso debido a que interfería con sus propios planes para el personaje, por lo que Zack tuvo que conformarse con dejar únicamente al detective marciano al final. Asimismo, Snyder también comentó que tuvo una idea para poner a Ryan Reynolds como un Linterna Verde en la película, pero esto por supuesto tampoco se pudo llevar a cabo. Igualmente podemos hablar sobre las demás apariciones especiales que hay en la película. Primero está la ya mencionada presencia del detective marciano, interpretado por Harry Lennox, el actor que vimos como el general Swanwick en las películas pasadas. También tenemos la introducción a Ryan Choi, el científico de Star Labs que en los cómics es mejor conocido por ser uno de los individuos que ha llevado el manto de Atom. A su vez, Kiersey Clemons aparece como Iris West, la pareja sentimental de Barry Allen. Y claro, Joe Manganiello debuta como Deathstroke. Pero también podemos señalar la peculiar aparición de un personaje remoto. Se trata del detective que vemos junto a Jim Gordon. Él es Crispus Allen, uno de los huéspedes humanos del espectro, un ser muy poderoso de los cómics de DC. Por otro lado, hay un par más de presencias interesantes. La voz de la nave kriptoniana es nuevamente la de Carla Gugino, actriz que trabajó con Zack Snyder en Watchmen y quien él quería para el papel de Gatúbela en su universo. Por último, tenemos el cameo de Mark McClure, el actor que interpretó a Jimmy Olsen en las películas clásicas de Superman. En la película hay un par de particularidades en torno a la indumentaria de Superman que no está además resaltar. Podemos apreciar que Clark fue enterrado vistiendo un traje azul de corbata roja. Este es un atuendo característico del personaje en los cómics. Asimismo, su vestimenta con prendas de tipo leñador también es recurrente en otras representaciones del personaje. Por otro lado, en la nave kriptoniana podemos encontrar diferentes indumentarias kriptonianas. Tenemos el traje espacial, la armadura de batalla femenina, la armadura de batalla masculina y claro, el icónico traje rojo y azul de Superman. Pero por supuesto, Clark se decanta por el traje negro, mejor conocido como el traje de recuperación en los cómics debido a su capacidad de absorber energía solar para fortalecer al hombre de acero, función que presumiblemente también debemos cumplir en la película. Llegó el momento de hablar sobre Darkseid, su armada y todas las peculiaridades sobre su presencia. El personaje fue creado por el gran Jack Kirby en 1970 y desde entonces se ha convertido en el villano más grande de la Liga de la Justicia. En los cómics, así como en la película, Darkseid está obsesionado con encontrar la ecuación anti-vida, una fórmula matemática que permite controlar la voluntad de cualquier ser, todo con el fin de transformar el cosmos en su imagen y semejanza, lo que explica por qué hay tantos vitrales con su rostro en Apokolips, su planeta hogar. Darkseid tiene de su lado a The Sad, su maestro torturador, y también a Granny Goodness, la comandante de su ejército, quien curiosamente es referenciada en la película mucho antes de aparecer, ya que podemos apreciar que el nombre del carrito de perros calientes atropellado por un camión es Granny Goodness Tooth Steaks. Similarmente, tenemos el cameo de Ray Porter, actor que le da voz a Darkseid. Él aparece en el instante en que los humanos acorazan una de las cajas madre. Ya al final de la cinta regresamos al futuro post-apocalíptico, y claro, hay varias particularidades que comentar al respecto. Podemos ver a Mera cargando un par de contenedores en los que presumiblemente hay agua para poder usar sus poderes de hidroquinesis. Ahora bien, en la película no es realmente notorio, pero se puede encontrar un símbolo en la espada de Deathstroke que supuestamente alude a Ra's al Ghul y la Liga de Asesinos como parte del pasado de Slade Wilson. Sin embargo, el emblema fue originalmente diseñado como un icono multijugador de Halo, y probablemente fue utilizado para la película sin noción alguna de esto. También tenemos el regreso del Joker de Jared Leto, a quien vemos portando varias placas de policías de Ciudad Gótica como si fueran trofeos. Él le da a Batman la carta de tregua que lo vimos llevar consigo previamente en Batman v Superman. Lastimosamente, la sensacional línea del guasón vivimos en una sociedad. Fue cortada de la película. Sin embargo, Zack Snyder compartió el fragmento eliminado y, por supuesto, es una joya para la posteridad. Finalmente, hablemos de lo que la película establecía para futuras entregas. En primera instancia, el encuentro entre Lex Luthor y Deathstroke ayudaba a presentar el conflicto de la película individual del Batman de Ben Affleck. En ella, Slade Wilson iba a ser el villano, y lo habríamos visto desmantelar la vida de Bruce de adentro hacia afuera, en venganza por algo que éste le había hecho en el pasado. Por otro lado, tenemos el instante en el que vemos a Superman sosteniendo el cadáver de Lois en la baticueva. Nótese el traje de Robin que está al fondo. Este momento clave anticipaba el conflicto que íbamos a ver en la secuela cancelada. En ella, Darkseid invadía la tierra y acababa con la vida de Lois, provocando que Superman sucumbiera ante la ecuación antivida. Es así como se hace realidad el futuro Nightmare, dejando a los héroes sobrevivientes con una última opción. Hacer que Barry viaje al pasado para cambiarlo todo. Lastimosamente, parece que jamás veremos cómo continúa la historia. Pero quién sabe, hubo un tiempo en el que parecía imposible que liberaran el Snyder Cut. Así que con la persistencia de los fans, puede que algún día restauren el Snyderverse de alguna manera. ¿Ustedes qué opinan al respecto? Muy bien, esas fueron 9 cosas que no notaste en la Liga de la Justicia de Zack Snyder. Si conocen más curiosidades que yo no haya mencionado aquí, no duden en dejarlas en los comentarios. Y sí, sé que ya pasó un buen tiempo desde el estreno de la película, pero varios de ustedes me pidieron que le dedicara un video y pues, aquí está. Así que espero que les haya gustado y si fue así, por favor denle me gusta y compártanlo con sus amigos. La verdad lo apreciaría muchísimo. No olviden suscribirse al canal para más contenido geek. También cliquen en la campanita para no perderse de cuando hay un nuevo video. Y ya, eso es todo. Buena suerte y muchas gracias por estar aquí.